Música 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 sí, eso es lo que se ve en el cuerpo dentro Le van a echar unos carnes, al rato se la van a llevar y no, no metas este pedazo porque tiene varias grasas para que tenga parejo. A ver ahí como tiene, tiene la mano, cuéntale este pedazo de aldilla, quítale también esta grasa que tiene por dentro, que es mucha, pegado, esta grasa que tiene por dentro de la aldilla. Tiene mucha, mira, que es el pajarón, también no. Sí, ahí así. Córtale, córtele, córtele. Llévele al hueso, córtele. Llévele al hueso. Llévele al hueso. Llévele. hay que dar unos pedazos ya no le corto a este y los otros pedazos la costilla la tengo que partir ¿cuánto kilos de pepe? 40 kilos Including the spine. The spine? Yeah. And how many pesos for 40 kilos? Ah, that was 2,800 pesos. 2,800 pesos. 70 pesos a kilo. 70 pesos a kilo. And a kilo is 2.2 pounds. And 70 pesos is about $3.50. So, how many, how many, how many dollars? How many dollars? Uh-huh. I bet everybody's interested. How much was it in pesos? 2,800 pesos. 2,800. So, 1,000 pesos is? Uh, 1,000. 1,000 is 50. So, 2,000 is 100. Mm-hmm. And 800 pesos is... Uh-huh. So, 2,000 forja. Uh-huh. There's a little machete there in the middle. Put the right on the top of the left. Uh-huh. Uh-huh. So, about $200? No? $150. Oh. For 40 kilos of meat, which is about 95 pounds of meat. I don't know. 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 Now we're going to clean the pork. This is a tanaco they have on their patio that holds drinking water and cooking water. It's a tanaco they have on their patio. That part's to me, huh? No, this is the... this is the... The zitten. This is the... it's the... the leather is the... Oh. It's another leather. Some of the leather. ¿Esto también? Mete todo, mete todo, aviéntalo todo y lávalo, no lo estás agarrando. Méndale. El hígado se no va a ver, las trichas. De quinis, ¿no? Este es el corazón, luego lo ha hecho. Quinis. El riñón, luego lo ha hecho. El riñón, luego lo ha hecho. De buchi, las trichas. Están ya los golpes y ya están limpiados, ¿verdad? Están ya los golpes y ya están limpiados. Intestines. Cuálgale bien. Cuálgale bien. Entonces, ¿cuál es lo que voy a echar ahí de la azadura, nomás el hígado? La azadura, no, es que el hígado es aparte. Por eso, el bofe. El bofe, la azadura es lo mismo. Entonces, le echo el bofe. Claro, el hígado no. Y el buchi. Ese sí, échalo. También. Sí. Sincité. Ese sí, échalo. linká. Tifo. Día la leña. Un poquito, va alí. ven acá. Querido. Querido. Freeze. Buenos días. erenso mostrato. Hecho solo nonotarlo, échalo. Bofe, leứngacame. Medalimas gracias. Ikę a su brazo, ¿verdad? Ese sí, va a su части. I'm going to put in the biggest pieces first. con el bone y vamos a ponerlo en el pegue fat ¿Mantaka? un pot de pegue fat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We borrowed the pot from a neighbor and the fire stand from another neighbor and then we even borrowed the mentaka that the pig is cooking in from the carniceria that we bought the pig from. And they just let us borrow it, use it, and then we re-drink it because we purchased the pig from them. It's a lot of intestine. So we are making the chacharrón. Mantequitas. He's peeling the fat off of the skin and we're going to fry the skin and make mantequitas. Like a chacharrón. Mantequitas. 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 Oh. Mantequitas. 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 Oh wow. Este es el color de las carnitas cuando ya van a estar, el procedimiento para dar el color aquí es de que cuando empieza uno, echa uno la carne, hay que mantener el fuego alterado para quedar en este color, color oro, naranja subido. Entonces ya te agarras ese color a una hora, hora y media, ya nomás lo mantienes con juego lento para que las carnes se cuesta, entonces ya cuando ya te llen la carne, ya no necesita uno arrebatarla con lumbar, este es el color como debe de quedar la carne, así el color de la manteca, color naranja alto. Es tu familia ha hecho carnitas durante un tiempo? Si. Para que no queden curiosas, para que no queden curiosas, se les bajan el fuego. Para que no queden curiosas, se les bajan el fuego. Si tiene una raya, te dieron tu juego, entonces te caes el fuego. Esperemos que no nos abriamos el fuego. Mi papá ha hecho carnitas como por 25 años y por eso aquí nos aventamos a hacer estas para un bautizo y yo soy el encargado. ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora? Una hora más. Los ingredientes de la carne se la pueden poner y si no no quieren tomo la carne está buena de todas maneras. Pero en este caso le vamos a poner la hierba. Este es el secreto ingrediente. ¿Ya se la he hecho? Sí, ya se la he hecho. Regalitos. Todos los ríos, todos los ríos. El éxito. La carne se la va a comer. ¡Jámenos! Deja. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! i'm going to chop it up up here ¡Oh! I'm going to add water to make it tender. So another 5 or 10 minutes and it's ready. So now we're going to add water to the water. Paloma es la primera, la primera lista para su plate. Paloma es la primera, la segunda, 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 la segunda. mmmm, look at that and that's our part 2 video of our carnitas here in Wanohoto thanks for joining us friends and if you like this video, don't forget to give it a thumbs up adios amigos adios